En la actualidad existen autos que arrancan con solo acercarnos un poco O sea, al tener solo la presencia de la llave, estos ya se ponen en marcha, para nuestro mayor confort Y también existe el ya conocido sistema Start-Stop, común en autos como el Corolla o el Chevrolet Cruze Que con un solo botón, comienza mágicamente el proceso de combustión interna Para poner en marcha cualquier motor 4 tiempos, se necesita un gran impulso, para que el motor gire y comience su ciclo En el caso de los motores comunes, se utiliza un motor eléctrico llamado vulgarmente burro Alimentado por una batería Estos motores eléctricos pueden entregar entre 13 o más caballos de fuerza Pero algo muy curioso, sucedía por allá entre 1930 y el 40 En donde se utilizó un cartucho de escopeta para que los motores arrancaran Si, escuchaste bien, un cartucho de escopeta A este sistema incluso se lo empleó en autos como los Rolls Royce A estos cartuchos se los conocía como cartuchos de cordita Que contenían pólvora que no producía humo Este sistema era necesario en motores extremadamente grandes y de gran potencia Como motores de mil caballos de fuerza Como en tanques de guerra, barcos y aviones de carga Para la tecnología de aquellos años Era imposible diseñar un motor de arranque capaz de mover semejante cigüeñal Y por ejemplo, en los aviones donde todos los tamaños eran tan exactos y planificados Un burro de arranque eléctrico excedía cualquier tamaño y peso Es por eso que a estos motores se les pegaba un tiro para que arrancara Esto se componía de una recámara donde se insertaba el cartucho Esta recámara estaba conectada directamente al primer pistón En donde se ponía en punto muerto superior El cartucho era disparado mecánicamente mediante un martillo Al expandirse el aire de la precámara del pistón Este hacía girar la corona de arranque Y ahí comenzaba el maravilloso ciclo de combustión Este tipo de arranque tenía muchas ventajas para aquellos años Uno de ellos, ya mencionado, era el espacio que se ahorraban Otra ventaja es que evitaba utilizar los arranques inerciales Esos en los que había que mover una rueda de latón bastante grande y pesada Y se movía con una manivela ¿Qué es lo mejor de la batería? Esto es lo mejor Ahí, ó Triaderona bruta El negocio se leía a la primera aquí Motorzón a diesel ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? La desventaja más grande era que para que arranque se necesitaba un cartucho. Es por eso que había que tener un lote de cartucho bastante amplio siempre a mano. Este popular sistema llamado arranque Kaufman fue uno de los más usados entre 1930 y el 40. El sistema se hizo muy famoso como un dispositivo en la trama de la película de 1965, El vuelo del Fénix, en la que el piloto Frank Towns tiene un número limitado de cartuchos de cordita, con lo que puede arrancar el motor de la improvisada aeronave. También estuvo en la nueva versión de la película del 2004. Un arranque Kaufman también fue utilizado por el personaje Harrison Ford, cuando intentaba despegar de la isla perdida, con solo tres cartuchos de escopeta. Bastante interesante, así que bueno, esta era la historia del motor que arrancaba directamente con un tiro. Les mando un abrazo grande, espero que les haya gustado e interesado el video. Nos vemos en la próxima, chau.